No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús Sin vergüenza, dos palabras, no es el insulto sin vergüenza que es una sola palabra, sino dos palabras sin vergüenza 1 Pedro 4 y si alguien quisiera leer porfis del 12 al 16 1 Pedro 4, del 12 al 16 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha perdido, como si alguna cosa extraña o aconteciese Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria, o gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como mi fila o ladrón, o malhechor, o por entre meterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano, no se vergüenza, sino glorifique a Dios por él Muy bien, pues el título general es sin vergüenza Estamos viendo en estas semanas una lista de 14 mandamientos del cuarto bloque de 1 Pedro Que tiene que ver con la persecución Y bien, entendemos nosotros que la primera palabra de cristianismo no es ética, sino gracia Dios nos proclama su gracia en el Evangelio Y luego a raíz de la gracia de Dios, siendo eficaz en nuestros corazones Esta gracia engendra una vida santificada De obediencia al Señor, una vida de santidad Entonces hemos aclarado que tú y yo no somos salvados por obedecer los 14 mandamientos que tenemos aquí en la pantalla No obstante, si de verdad hemos sido salvados, vamos a obedecer estos mandatos Porque son la señal de una persona verdaderamente convertida Hoy vamos a ver mandamientos 10 y 11 que son negativos y también el número 12 que es positivo No padezcáis como malhechores, no os avergoncéis de Cristo, concretamente de sufrir por Cristo Y número 12 en el mandato positivo, glorificad a Dios a la hora de sufrir por él Llevamos varias semanas viendo que hay que gozarnos en el sufrimiento por muy absurdo que parezca Bien, tenemos hoy dos puntos y realmente estoy siguiendo el patrón aquí de los dos versículos 15 y 16 El primer punto, versículo 15, el sufrimiento culpable El sufrimiento culpable, ahora explicaré lo que quiero decir con este término, sufrimiento culpable Y número 2, versículo 16, el sufrimiento inocente Número 1, el sufrimiento culpable, versículo 15 Y número 2, el sufrimiento inocente, versículo 16 Empezamos hoy con el sufrimiento culpable Y en versículo 15 que dice lo siguiente Así que, estamos en un contexto de persecución Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Bien, aquí empezamos la conclusión del cuarto bloque de 1 de Pedro Pedro nos ha hablado sobre cuatro temas principales en su carta El primer tema es, el evangelio El segundo tema es, santificación La tercera es, sumisión Y la cuarta, persecución Y está ahora acabando esta sección de la persecución La conclusión empieza en el versículo 15 Y luego acaba en el 19 Y luego llevamos al último capítulo, exhortaciones finales ¿Y qué hemos estado viendo en estas semanas? Pues Pedro ha estado animándonos a no sorprendernos De padecer por el nombre del Señor Y también a gozarnos por cuantos somos participantes de los padecimientos del Señor Nos enseña a gozarnos en el sufrimiento Aunque resulte imposible obedecer este mandamiento en la carne Pero bien queridos Hay sufrimiento común y hay sufrimiento cristiano Sufrimiento común es el tipo de sufrimiento que todos tenemos que soportar Seamos cristianos, seamos agnósticos, ateos, incrédulos Por ejemplo, los cristianos y los incrédulos nos enfermamos Los cristianos y los incrédulos nos envejecemos Los cristianos y los incrédulos morimos Vamos a la tumba ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos en semejantes casos? Pues ejercer fe, confianza en el Señor, depender de la bondad de Dios El cual nos ha prometido que no nos desamparará Ni nos abandonará, según Hebreos 13, versículo 5 Nuestra alma está callada en el Señor Pero luego hay otra clase de sufrimiento Que no es para todos Es decir, el sufrimiento cristiano Sufrimiento cristiano es padecer por causa de la palabra Por causa del Señor Jesucristo Hay cosas que tú y yo como cristianos vamos a sufrir Que los que no son cristianos no van a sufrir Y Pedro nos habla de tres cosas Donde tú y yo podemos estar sufriendo por amor a Dios En primer lugar, sufrimos por hacer las cosas bien A nivel sociopolítico o a nivel laboral Si tú haces las cosas bien por amor a Dios en el sector público Vas a caer mal a la gente que hace las cosas mal Porque te ven a ti como una amenaza Y se oponen a ti La culpa no es tuya La culpa es la corrupción del pecador que está haciendo las cosas mal Pero se meten contigo Porque tú delante de Dios y con tu conciencia Quieres hacer las cosas bien Número dos, puedes sufrir por evangelizar Pedro también sufría mucho a la hora de predicar el evangelio Porque cuando tú predicas el evangelio Estás diciendo a la gente que son malas personas No son tan buenas como ellos creen El evangelio es una buena noticia Pero arranca con la mala noticia del pecado humano Ahora bien, si tú predicas, eres un campeón Sueña cosas grandes No vas a caer mal a nadie Pero el momento que empiezas a hablar del pecado Vas a ser hechazado Y hablaremos más sobre esto en el segundo punto en esta mañana Y número tres, podemos sufrir no solamente por hacer las cosas bien Por evangelizar Sino por el simple hecho de ser de Jesucristo Por ejemplo, el mes pasado, domingo 13 de mayo de 2018 Tres atentados en Indonesia Atentados islámicos contra la iglesia cristiana Siete fieles murieron Porque atacaron a tres iglesias Por el simple hecho de que ahí dentro Estaba congregado el pueblo de Dios También en Texas El 5 de noviembre del año pasado Devin Kelly entró en una iglesia bautista Matando a 26 personas ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos eran cristianos Así que en estos tres casos Sufrí por hacer las cosas bien Sufrí por evangelizar Sufrí por ser de Cristo Vamos a ser grandemente recompensados por Dios Y esta clase de sufrimiento es Sufrimiento cristiano Pero Pedro, antes de hablarnos sobre el sufrimiento cristiano En el versículo 16 Empieza hablando sobre el sufrimiento culpable Lo que yo llamo en esta mañana Sufrimiento culpable Y en el 15 nos da cuatro ejemplos De sufrimiento culpable Si tenéis ahí la Biblia Ahí está la lista Uno, homicidas Dos, ladrones Tres, malhechores Cuatro Los que se entremeten en lo ajeno Vamos a ir uno por uno Explicándolos Aunque creo que todo está bastante claro Salvo el cuarto Pero lo demás sí que está bastante fácil de entender Empezamos con homicidas Bien No hace falta daros una definición de un homicida Un homicida ¿Cuál sería un sinónimo de homicida? Asesino Es una persona que mata a otro Ahora bien ¿Qué hace Pedro? Diciéndole a la iglesia cristiana Que no maten ¿Acaso no sabían Los cristianos de Asia Menor Que el sexto mandato dice No matarás En Éxodo 20 Versículo 13 Y de hecho antes de la promulgación De los diez mandamientos Dios ya había dicho a Noé En Génesis 9 Versículo 6 El hombre que derramare sangre de otro hombre Su sangre será derramada por hombre Porque imagen de Dios es hecho el hombre O sea ya desde el mismo inicio Dios estipuló que el asesinato fuese prohibido Y luego el primer asesinato en la Biblia Se da cuando Abel es asesinado por su hermano Caín Y luego primero de Juan 3.12 Nos explica la razón por la cual Caín mató a su hermano Diciendo porque era del maligno Y las obras de su hermano Abel eran justas O sea esto es justo lo que estaba pasando en Asia Menor Ellos estaban haciendo las cosas bien Y por hacer las cosas bien Caen mal a la sociedad pagana y malvada Dios entonces está en contra del asesinato Ahora bien es verdad que tanto en el antiguo pacto Como en el nuevo Dios permite que ciertos pecados sean castigados mortalmente En el antiguo testamento según la ley mosaica Ciertos pecados nefastos fueron condenados con la pena capital Y luego en Romanos 13 versículo 4 en el nuevo testamento Pablo dice que las autoridades civiles no llevan la espada en vano Está puesta la espada para el castigo de los malhechores Entonces como es que Dios en un momento dice que no podemos asesinar Pero luego si permite la pena capital en otras circunstancias Pues bien en los dos casos que hemos citado Donde Dios permite la pena capital Es una responsabilidad pública Colectiva y corporativa No privada ni individual Pero de nuevo volvemos a la pregunta que os lancé ¿Por qué Pedro se ve obligado a decir a los cristianos No matéis? Como que no tiene mucho sentido Si tú tuvieras que predicar sobre un pecado de la iglesia en España Yo no creo que vas a predicar sobre el pecado del asesinato A lo mejor vas a predicar sobre el pecado de no sé ¿Cuál sería un pecado? Orgullo en la iglesia del Señor Murmuración Esta es la lujuria en efecto Pero no vas a predicar sobre el asesinato Ahora bien Hay que volver al contexto social de esta carta Los hermanos están sufriendo persecución Están bajo presión Es muy fácil decir a una iglesia occidental No matarás No matarás Pero otra cosa es decir No matarás A un pueblo perseguido Cuyas vidas están en peligro Y si mi vida está en peligro de muerte La vida de mi mujer está en peligro de muerte La vida de mi hija está en peligro de muerte Claro, a veces vamos a saltar y reaccionar en la carne Y en tal situación tiene más sentido Cuando Pedro dice No matarás Un ejemplo Algunos de vosotros aquí ¿Tenéis vecinos ruidosos? ¿Sí? ¿Sí? Estos vecinos que tienen la música puesta hasta la una y media Alguien está diciendo amén mucho Yo te estoy viendo hermana Yo también he tenido vecinos ruidosos Nosotros somos cristianos Ahora bien Tú estás ahí en tu camita Y de repente la música Son las dos de la mañana Tienes iglesia Y el domingo por la mañana Está la música Boom, boom, boom ¿No te ha pasado a ti? Oveja del Señor ¿No ha entrado en ti? ¿No ha descendido sobre ti El espíritu de Juan y Jacobo? Oh Señor Envía fuego Padre del cielo Y consúmelo Señor Y te regalaremos un libro De chistes Samaritanos ¿No te han entrado ganas de levantar a un holocausto vivo al Señor? Mátalos Señor Para la gloria de tu nombre Tú fíjate Tú y yo vivimos en un país democrático Libre Y tenemos ganas de acabar con nuestros vecinos pesados ¿Verdad? Entonces recuerda el contexto social de esta carta Hermanos Que no solamente están escuchando música hasta las dos de la madrugada Sino hermanos Que están siendo afligidos Y perseguidos por la fe Estaban viviendo en Asimenor En Turquía Siendo rechazados Pedro también Bajo la presión Cuando vienen a coger a Cristo Él saca la espada Y por poco acaba con la vida de Malco Menos mal que solo consiguió cortarle La oreja derecha Pero gracias a Dios Después de la venida del Espíritu Santo Sobre la vida de Pedro Vemos que Pedro Cuando sufre por el Señor En Hechos 5 Versículo 41 Salió gozoso De la presencia y del concilio Habiendo sido tenido por digno De padecer afrenta por el nombre de Dios Tú y yo como cristianos No podemos odiar a nuestros enemigos Tenemos que amarlos Orar por aquellos que nos ultrajan Y hacerles bien Pero quiero ir un poco más allá hermanos Y no quedarme aquí en la superficie en esta mañana Cuando yo hablo sobre el pecado del asesinato Hay que leer este mandato A la luz del sermón del monte Donde el Señor Jesús dice lo siguiente Oísteis que fue dicho No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que Odie, se enoje con su hermano Se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Cualquiera que diga a su hermano Necio Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Entonces el Señor Jesús va aquí A la raíz del problema El problema no es el asesinato físico externo Es el enojo El odio La amargura En el corazón Cristo entonces va al grano Aquí tenéis una cita De Martín Lloyd-Jones al respecto Sobre Mateo 5, 21 al 22 El pasaje que acabo de citaros Y no sé Paco hermano Si podéis leer las dos diapositivas Por favor Como cristiano Albergada en el corazón Según nuestro Señor Jesucristo Ser culpable de algo Que delante de Dios Es omitir Odiar Enojarse A ver Contar Ese sentimiento Desagradable Y odioso De resistimiento A que una persona Es omitir No hay que enojarse Con el hermano Albergada en el corazón De cualquier persona Y sobre todo La fe a los que pertenecen A la fe Es según nuestro Señor Algo tan Repensible Delante de Dios Como el homicidio Muy bien Los términos Necio Fatuo Son dos términos Que simbolizan Desprecio Son insultos Nunca debemos dirigirnos A un hermano Diciéndole algo feo Como tonto Estúpido Este lenguaje No lo usamos Los cristianos Podemos entonces Caer En la tentación De matar La reputación De nuestro hermano O hermana En la fe Queridos hermanos Tener una boca grande Es una terrible Obra de la carne Hay que proteger La honra De todos los hijos De Dios Incluso cuando Meten la pata Cubrimos Su desnudez Defendemos A nuestros hermanos No podemos permitir Que nadie Hable mal De nuestros hermanos O hermanas En la fe A lo mejor Tu nunca has matado A nadie Físicamente Pero si tu lengua Chismosa Puede estar matando A la gente En el día a día Y yo estoy convencido Después de estar 15 años en el Señor Que el arma Más peligrosa En la iglesia cristiana Es la lengua La lengua No domada La lengua No santificada ¿Cuántas congregaciones Evangélicas Se han dividido Por gente Que tiene la boca Demasiado grande Y después de este Mandato del Señor Jesús dice Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y ahí te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda Delante del altar Anda Y ¿Qué tienes que hacer? Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces Ven Y presenta tu ofrenda Eso es Mateo 5 23 a 24 Entonces estamos aquí En esta mañana Ante un peligro Muy real Es decir El peligro De silenciar Nuestras conciencias Mediante El culto público Aquí tenéis otra cita De Martin Lloyd Jones Natalia ¿Tú te animas a leerlo? Sí Todos sabemos algo De esta tendencia A no enfrentarnos Directamente Con la acusación Que el Espíritu Santo Hace que sentamos En el corazón Y a decirnos Bien A fin de cuentas Hago esto y aquello Hago muchos sacrificios Hago en eso Y digo tiempo A esa actividad cristiana Mientras tanto No nos enfrentamos Con la actividad Que sentimos Hacia otro cristiano O con algo En nuestra vida personal Y privada Compensemos una cosa Compensemos una cosa Con otra Pensando que Este bien Compensa que el mal No, no Dice nuestro señor No, eso sí Sí En la presencia de Dios Y cuando trato De darle punto Sé que hay pecado En mi corazón Y que no lo he confesado Ni punto de nada vale Si uno está en enemistad Constituyente con alguien Si uno no le habla A otra persona O si uno Mira pensamientos Que se ha dado Y le crean obstáculos A esa otra persona La palabra de Dios No se asegura Que para nada Sigue el punto De nada valdrá Que el señor No lo dice Will Graham Lo dice Martin Lloyd Jones Sí que tiene mucho más peso ¿No? A que lo digo yo Saul Cuando no obedeció El mandamiento De Dios De matar Todo el botín El guardó Lo mejor para sí Enseguida levantó Un culto público Al señor Intentando apaciguar Su conciencia Y luego Samuel El profeta llega Y le dice Saúl Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios 1 Samuel 15 Versículo 22 Entonces Aplicación para nosotros Si entre semana Queridos hermanos Estamos matando La reputación De nuestros hermanos En la fe De nuestro prójimo Pero luego El domingo Estamos aquí Bonitos Bien vestidos Alabando a Dios Llorando con lágrimas En los ojos Estamos ofreciendo Al señor Fuego Fuego Extraño Es un culto Falso Que no agrada Al señor No podemos Apaciguar Nuestra conciencia Mediante El culto Externo Si tú tienes Algo En contra de alguien En el nombre De Dios Tienes que Perdonarle Y si alguien Tiene algo En contra de ti Tienes que buscar Reconciliarte Con aquella persona Así se comportan Los cristianos De verdad No cogemos El teléfono Sembrando chismes Murmuraciones Falsas acusaciones Contra nuestros hermanos Y hermanas En la fe Querido hermano Entonces es posible Que en esta mañana Tú nunca hayas Matado a nadie Físicamente Pero Cristo Va más allá Y te pregunto En esta mañana Estás tal vez Matando La reputación De tus hermanos Y hermanas En la fe No seas Un homicida En el nombre Del Señor Número dos Pecado dos Ladrones No vas a ser Un homicida Si no permitas Que el odio Y la amargura Permanezcan En tu corazón Y ahora El segundo tipo De malhechor Nombrado Es un ladrón Ahora bien Vuelvo a decir Lo que comenté antes No es un pecado Habitual Entre el pueblo cristiano Pero de nuevo Volvamos al contexto Algunos comentaristas Piensan que un 60% De los primeros miembros De la iglesia Eran esclavos Criados Y de hecho Pedro dice En 1 Pedro 2.18 Criados Están sujetos Con todo respeto A vuestros amos No solamente A los buenos Y afables Sino también A los difíciles De soportar Claro Tú eres un criado Eres un esclavo Vives con Pocos recursos Pero estás trabajando En la casa De un hombre Bien rico Pues te entra La tentación ¿Verdad? Digamos que tú Eres un esclavo Y entras a la casa De alguien Tú no tienes nada Y tu amo Tiene millones Y millones De posesiones Tú podrías empezar A razonar Pues mira Este hombre Tiene un palacio Como Ignacio Es más rico Que Nico Tiene más miel Que Miguel Más pastel Que Ariel Más jamón Que Ramón Más pavo Que Gustavo Y así la carne Empieza a tentarte Pero no No El Espíritu Santo Dice a los hermanos Perseguidos No seáis chorrizos No seáis Ladrones José estuvo En la casa De un pagano Potifar Y José pudo Haber azonado Es un paganazo Endemoniado Este hombre No honra al Dios vivo Voy a robar Voy a mentir Voy a torcer La verdad No José se puso A currar En la casa De aquel pagano Y dice la palabra De Dios Que el Señor Prosperó La casa de Potifar Gracias a José Así trabaja Un verdadero Hombre de Dios El remedio Entonces Para la envidia Y la avaricia Es primero de Timoteo 6 8 Teniendo abrigo Y sustento Estemos contentos Con abrigo Y sustento Estemos contentos Con abrigo Y sustento Estemos contentos Si Pedro No permitió Que los cristianos Perseguidos Robasen A sus amos No haría la vista gorda A los creyentes Que vivimos hoy En Europa Con una terrible Falta de ética Económica Los cristianos Hacemos las cosas bien Pagamos Nuestros impuestos Pagamos Las multas Andamos En transparencia Honramos Que estáis andando En caminos De ladrones Uno Homicidas Dos Ladrones Número 3 Es un término Más bien Genérico General Dice Malhechor Homicida Es concreto Ladrón Es concreto Malhechor Es más bien Genérico Y Pedro Lo que hace aquí Es resaltar Que los cristianos Convertidos Empezamos a hacer El bien Tito 2 Versículos 11 y 12 Dicen que la gracia De Dios Cuando llega A nuestra vida Nos enseña A renunciar A la impiedad Y a vivir Justa Santa Y Piedosamente Delante de Dios Entonces Un asesino Convertido a Cristo Ya no mata Un ladrón Convertido a Cristo Ya no roba Un malhechor Convertido a Cristo Empieza a hacer Las cosas bien El corazón De verdad Degenerado Detesta Las cosas Que antes Hacía Así que Como estás tú Andando Delante de Dios En esta mañana Abundando en el fruto Del Espíritu O siguiendo Con patrones De conducta Mundanos Y número 4 Es el Digamos El término Más raro De todos Estuve hablando Con el pastor Jesús González Anoche Sobre Cuando estaba Haciendo la exégesis De este pasaje Que yo siempre di por sentado Que el cuarto pecado Aquí nombrado Tenía que ver Con el chisme Y la murmuración Evidentemente El chismo real Y la murmuración Son pecado Pero en realidad Pedro aquí está hablando De crímenes Cívicos Públicos Matar a alguien Robar algo Hacer las cosas mal A nivel sociopolítico Y ahora Entremeterse En lo ajeno Algunas versiones De la biblia Traducen esta expresión Como Espías Informantes O Revolucionarios Aquí tenéis una Definición De este término De John MacArthur Según su biblia De estudio Que tengo en casa Chema ¿Quieres leerlo ahí hermano? Pedro alude a acciones Que podrían Reficitar la persecución De los creyentes Como involucrarse En actividades Revolucitosas Y alborotadoras Y En el funcionamiento De los creyentes También podría referirse A los A los Que intervienen Y generan problemas En el lugar De su trabajo Como De la general Un cristiano Que vive En una cultura No cristiana Debe administrar Su trabajo Con Fidelidad Exactar A que se Viste Y llevar Una vida Difusosa Creo que Todos aquí Somos una iglesia Trabajadora Tenemos Trabajadores En la iglesia Y todos En el lugar De trabajo Tenemos gente En el curro Que no hace nada Sino quejarse Hablar mal A las autoridades Siempre criticando Gente problemática Gente pesada La solución Es Trabajar Es curar Es sudar Para la gloria de Dios No hacer caso A aquellas personas Y tú hacer las cosas bien En el sector Público De la misma forma A nivel político Sociopolítico No procures Emprender una revolución Contra el Estado Tú Derrama tu sudor Para la gloria de Dios Y luego no tendrás Tiempo para hacer caso A todas las palabras Que siembran De malestar Entre vosotros Ahora bien Este pecado También si se puede dar Dentro del seno De la iglesia Local Me gustaría también Aplicarlo a la iglesia Y que estamos aquí Congregados en esta mañana Ya hemos visto Muchos mensajes En esta serie Que siempre Hay una conexión Directa Entre el chisme La murmuración El entre Meterse en lo ajeno Y la La ociosidad La pereza Aquí tenéis tres textos 1 Tessalonicenses 4 11 Que procuréis tener tranquilidad Ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera que os hemos mandado Entonces trabaja Suda Y no tendrás tiempo Para estar hablando mal De la gente Texto número 2 2 Tessalonicenses 3 Versículo 1 Versículo 1 11 Oímos que algunos de vosotros Andan desordenadamente Desordenadamente No trabajando en nada Sino Entremetiéndose En lo ajeno El que tiene mucho tiempo libre Con mucha más facilidad Se da A la lengua Y el tercer texto 1 Pedro 5 13 Lo dice Pablo No lo dice el pastor Will Para que nadie se enfade conmigo Habla de ciertas damas En la congregación de Éfeso Que aprenden a ser ociosas Andando de casa en casa Y no solamente ociosas Sino también Chismosas Y entremetidas Hablando lo que no debieran En los tres textos que he citado Hay una conexión directa entre Ociosidad Como Mila ha dicho Y chismes Murmuraciones La solución Según Pablo es Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Entonces lo que tenemos que hacer Como cristianos Es trabajar Sudar Esforzarnos No entregarnos al ocio Y defender la reputación De nuestros hermanos Pues queridos En este primer punto En esta mañana Que no suframos Por pecados Que hemos nosotros cometido Si tú sufres como homicida O ladrón Como malhechor O por entremeterte En lo ajeno Y luego tienes que cobrar factura Pues está bien Es correcto Que cobres factura Pero que Dios nos guarde Como congregación En la santificación Para no seguir Para no seguir Estos pecados Seamos como José En Egipto Tengamos la boca limpia Tengamos los labios Brillando para la gloria De Dios Y ahora en segundo punto Vamos a pasar ahora Lo que he llamado En esta mañana Sufrimiento inocente Espero que nadie Que hoy sea culpable De sufrir En el primer caso En la primera En la primera definición De la palabra Ahora bien Versículo 16 Sufrimiento inocente Dice el texto Así que ninguno De vosotros Padezca como homicida Ladrón Malhechor O por entremeterse En lo ajeno Pero Está ahora cambiando El contenido De lo que está diciendo Pero Si alguno Padece como cristiano No se avergüence Ahora bien Si sufres Por ser homicida Pues si Es bueno que te avergüences Pero si sufres Por ser cristiano No te avergüences Sino Glorifique A Dios Por ella Pues bien La palabra aquí Pero Revele que está cambiando El sentido El contenido El meollo De la instrucción ética En esta mañana Pues bien Primero de Pedro Es la carta De sufrimiento Es la carta De padecimiento Y estamos en esta cuarta sección Veiendo Que tenemos que Soportar las aflicciones No sorprendernos del fuego Gozarnos por ser Participantes De los padecimientos De Cristo Y cuando no sufrimos Por el Señor Tendemos a aflojar Afloj ¿Cómo se dice? Aflojarnos Espiritualmente Y nos pasamos De los medios De la gracia Dedicándonos A una vida De cosas banales Y pues Que realmente Ociosas Que no sirven Pues bien Pedro dice Si sufrís como Cristianos La palabra cristiano Solamente sale Nombrada Tres veces En toda la Biblia Aquí Y dos veces En los hechos Primero Hechos 11 Versículo 26 Se congregaron Los discípulos En Antioquía Todo un año Con la iglesia Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Se les llamó Cristianos Por primera vez En Antioquía Segundo texto Hechos 12 Versículo 28 Entonces Agripa Dijo a Pablo Por poco Me persuades A ser Cristiano Tres veces Tenemos la palabra Cristiano Orden Esta palabra Fue inventada Por los enemigos De la iglesia Como el término Luterano Como el término Metodista Como el término Puritano Estas palabras Fueron Creadas Por los enemigos De la iglesia De Cristo Y de la misma forma Fueron los gentiles No creyentes Los que tacharon A los primeros Adoradores De cristianos Decían que los cristianos Eran caníbales Que eran adúlteros Que eran ateos Y ahora Pedro Les dice Que no se avergüencen De ser Llamados Cristianos Un término Bulón Un término Mordaz Hoy día Nadie se va a arir De ti Por a lo mejor Ser cristiano En sí Pero si te van a tachar De intolerante Fundamentalista Homófobo Hipócrita Religioso Y en la nueva generación En 25 años Habrá nuevas palabras Que van a inventar Para crucificarnos A nivel social Vimos en el primer punto Tres formas En que tú y yo Podemos sufrir Por ser cristianos Uno Por hacer las cosas bien Dos Por evangelizar Y tres Por el simple hecho De ser de Cristo Y Pedro nos dice No te avergüences Si tienes que sufrir Por el nombre del Señor Bien ¿Cómo podemos tú y yo A nivel de aplicación Sufrir por el Señor En nuestros días? A lo mejor Para algunos Es no querer llevar La vivienda Por la calle ¿No? Porque te da vergüenza Porque a lo mejor Te van a mirar mal A lo mejor Algunos Cuando salimos los padres Con nuestra familia A comer En Burger King McDonald's Un restaurante De cinco estrellas Y no queremos orar Porque nos da vergüenza Porque la gente Se está fijando en nosotros En estas cosas pequeñitas A lo mejor nos avergonzamos De pertenecer Al Señor Incluso en el trabajo Tú sabes que mañana Es un día festivo Vas a estar O en el parque de patos Con la iglesia O vas a salir Con Ramón y Carolina A recoger champiñones O cerezas por ahí Y claro Los hermanos O los amigos de trabajo Están comentando Todo lo que van a hacer mañana Y tú sabes Que vas a ir al parque de patos O vas a ir a recoger Champiñones con Ramón Y luego viene la pregunta ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú Mañana? Pues nada Voy a descansar Voy a quedarme en casa Estoy un poco cansado En vez de aprovechar La situación Diciendo Mañana voy a estar Con gente increíble Mis amigos Vamos a hablar del Señor ¿Quieres tú venir también? En vez de aprovechar De la situación Invitando a los incrédulos Nos avergonzamos Y nos echamos para atrás Ahora bien Estas son cosas Banales, superficiales Pero la peor clase De vergüenza Es avergonzarnos Del Evangelio Pablo dice en Romanos 1 16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego ¿Por qué entonces Podemos caer en la tentación De sufrir Vergüenza Por causa del Evangelio? Primera razón Porque el Evangelio Conlleva un mensaje De pecado El Evangelio Es una buena noticia Pero antes de predicar La buena noticia ¿Qué tienes que hacer? Predicar la mala noticia Y la mala noticia Se centra en el pecado humano Ahora bien Tú te acercas A una persona incrédula Y le dices Eres un crack Eres una máquina Dios quiere que todo Va a ir bien con tu vida Tú eres el centro del mundo Confiesa tus sueños No vas a ofender a nadie Pero tú te acercas A esta misma persona incrédula Y le dices Que es pecador Que ha roto la ley de Dios Que está bajo condenación Uff Las sonrisas van A desaparecer enseguida Si predicas un falso Evangelio No vas a caer mal a nadie Pero si predicas El Evangelio apostólico No vas a caer en gracia ¿Por qué? Porque todas las personas Que no están en Cristo Jesús Se creen buenas personas El momento que tú empiezas A predicar el Evangelio A alguien en la calle La primera cosa Que te va a decir es No he matado a nadie No he robado nada Yo soy una buena persona E irónicamente Esta mentira Yo soy una buena persona Es la pared más impenetrable Que el pecador erige Para esconder su corazón De la luz penetrante De la santidad de Dios Al proclamar que es una buena persona Está confesando el Evangelio Del anticristo El Evangelio de mi justicia Yo soy bueno Yo voy al cielo Porque yo no soy malo Yo, yo, yo No hay noticia Que envía a las personas Más rápidamente al infierno Que la mentira de Yo soy una buena persona Escrito está En Romanos 10 Versículo 3 Ellos Estableciendo su propia justicia No se han sujetado A la justicia de Dios Y la justicia de Dios ¿Quién es? Jesucristo Si tú no te ves como vil Como malvado Como corrupto No vas a abrazar Al Señor Jesucristo Por lo tanto Si tú quieres saber En esta mañana Si las personas De esta congregación Van a ir al cielo O al infierno Al morir Acércate después del culto Y pregunta a esta persona ¿Eres tú una buena persona? O una mala persona Todos los regenerados Enseguida Te van a decir Yo Soy Malo Pero todos aquellos Que no estáis en Cristo Siempre Os queréis Buenas Personas Te pregunto En esta mañana ¿Eres bueno? O eres malo Solamente los malos Reciben la vida eterna En el Señor Jesús Así que en primer lugar El Evangelio Es una ofensa Porque habla del pecado humano Y sabemos que Hasta los predicadores evangélicos Ya no hablamos Sobre el pecado Segunda razón Es una ofensa Porque es un mensaje Exclusivista Tú y yo vivimos En una época postmoderna Todo vale Si tú dices Que Jesucristo Es tu salvador A nivel personal Y Él te hace sentir Muy feliz Y muy bonito Y te da sentimientos Gozosos por dentro La gente te va a respetar ¡Ay qué bonito! ¡Qué bien! Me parece magnífico Pero el momento Que tú empiezas a decir Jesucristo es El camino La verdad La vida No hay quien vaya al Padre Si no es a través de Él Van a rechazarte Y vas a tener que soportar El vituperio social Vas a meterte en problemas En una sociedad pluralista Pero felizmente queridos No estamos viviendo En la primera época Pluralista de la iglesia Nos acordamos Nos acordamos del primer siglo Con los primeros apóstoles Y decía la palabra de Dios Que Pedro Siendo rodeado Estando rodeado De millones de dioses Greco-romanos Predicó No hay otro nombre Bajo el cielo Dado el nombre En el cual podamos Ser salvos El mensaje del evangelio Es ofensivo Porque es exclusivista Es intolerante Y el Cristo De este evangelio Nos dice Si tú amas a tu padre A tu madre A tu hijo A tu hija A tu esposa Más que a mí No No eres digno de mí Esto ya Para nosotros Como gentiles Nos cuesta tragarlo Nos cuesta aceptarlo Pero incluso Para los mismos judíos Jesús de Nazaret El hijo de carpintero Que recibía adoración De parte de Bartimeo Que recibía adoración De parte de Tomás Un simple hombre Que dice Antes de que Abraham Fuese Yo Soy Un escándalo Como podían aceptar El mensaje del evangelio Así que el evangelio Es un escándalo Uno Porque habla del pecado Número dos Es exclusivista Y queridos hermanos Fijaros Este evangelio Es tan vergonzoso Que muchos pastores Evangélicos Ya no predicamos El evangelio Ya no hablamos del pecado Ya no hablamos Sobre la exclusividad De Cristo ¿Por qué? Porque si hablamos Sobre el pecado Vamos a perder A la clientela La gente se va A ir de la iglesia Pues si la gente Se va de la iglesia Porque tú estás Haciendo las cosas bien No te preocupes Pastor Dios te va a respaldar Con el poder Del Espíritu Santo Y como dijo Jimmy Maya Mejor estar congregándote Con cuatro ovejas Que con mil cabras El evangelio Es el evangelio Y no vamos A suavizarlo No vamos A modificarlo Con el fin De tener a más gente Preferimos tener Menos gente Con el evangelio Que más gente Sin el evangelio Pero queridos Hasta los pastores Nos sentimos Con esta tentación De rechazar El evangelio Así que Habla del pecado Es exclusivista Y luego el contenido Del evangelio Es absurdo Cristo Supuestamente El hijo de Dios Viene al mundo No con el fin De reinar Y gobernar E imponer Su voluntad Cristo viene Con el fin De ser crucificado Que pinta El hijo de Dios En la cruz Con razón Decía Pablo Que para los griegos El evangelio Es locura Que pinta Dios El hijo de Dios En un crucifico El evangelio Habla de la sangre La desnudez La vergüenza Y el dolor Y ahí Vemos el poder De Dios Una persona Incrédula Dice Un poco De por favor Esto no tiene Lógica No tiene sentido Pero para nosotros Los llamados El evangelio Es el poder Y la gloria De Dios Como si esto Fuese poco Queridos No solamente Tenemos que predicar Del pecado Hablar también De la exclusividad Hablar de que Cristo Fue crucificado Y luego resucitó Milagrosamente Después de ser azotado ¿Quién puede creer Semejante anuncio? También el llamamiento Que sale a partir Del evangelio Es decir El llamamiento A tener fe Y arrepentirnos Hay un doble llamamiento Fe Y arrepentimiento Primero el mensaje De la salvación por fe Todos nosotros Somos hijos de Adán Todos por naturaleza Creemos en la salvación Por obras Y yo de repente Le digo A un criminal A un asesino A un pedófilo A un violador Si tú crees En Jesucristo Puedes ser perdonado Eternamente Hay algo En el hombre natural Que no puede Aceptar esto ¿Cómo puede Una prostituta Un publicano Ir directamente Al cielo Antes que los fariseos Por el simple hecho De creer En el Señor Jesús Es un escándalo Por lo tanto En el catefismo De la iglesia católica Si tú quieres Ir al cielo Tienes que cumplir Con toda una larga Serie De requisitos Y deberes religiosos ¿Por qué? Porque por naturaleza Adánica No podemos aceptar Que la salvación Sea únicamente Por la fe Y por esta razón Yo me veo obligado A predicarme El evangelio Día tras día Para acordarme De que mi posición Delante de Dios No depende De mi estado Como pastor No depende De la cantidad De sermones Que haya yo predicado Mi estado Delante de Dios Depende exclusivamente De la sangre Derramada Del unigénito Hijo de Dios En la cruz El cual resucitó Al tercer día Para la salvación De los suyos Somos salvados Por la fe Por la fe Un escándalo Y la otra parte Del llamamiento Del evangelio El arrepentimiento El arrepentimiento Otra ofensa Para el hombre natural El hombre natural Está sumergido En fiestas Bebitas Y fornicación El ama su pecado Da vueltas en el lodo Como un puerco Ibérico Y ahora llegas tú Diciéndole Que tiene que arrepentirse De todo Y seguir al Señor Lo siento Lo siento Ni en mil años Van a hacerlo Ni en mil años Yo me pongo En el lugar De un will Preconvertido Alguien me dice a mí Que renuncie A mis fiestas Bebidas y fornicación O me parto de la risa O le pego Un puñetazo ¿Cómo vas a exigir Que un hombre Y una mujer Que se deleita En el lodo Del pecado Se arrepiente Es una locura Es absurdo Es insensato El evangelio Que Dios nos ha dado Es destinado Al fracaso Y por esta razón Nos sentimos tentados A la hora de Avergonzarnos Del evangelio Si el evangelio Es tan ofensivo Si es un escándalo Tan grande ¿Qué esperanza Hay para nosotros? Aquí tenéis Una frase magnífica De nuestro querido Hermano Paul Washer Que dice lo siguiente Esta frase me consuela Cada vez que predica El evangelio Pablo sabía Que siempre que abriera Su boca Para hablar El evangelio Sería rechazado Y ridiculizado Con desprecio A menos que El Espíritu Santo Interviniese Y moviera Las mentes Y los corazones De sus oyentes En esta mañana Yo sé que hay gente Incrédula Entre nosotros Yo sé Lo que estoy predicando En esta mañana Es una locura Y os vais a partir De la risa Cada vez que os predica El evangelio Yo sé Que si dependiera De mi Tu salvación Yo perdería La esperanza Me quitaría Del púlpito Y me dedicaría A vender hamburguesas Hasta jubilarme Pero queridos hermanos En esta mañana Yo dependo De una fuerza Más poderosa Que yo Que mi locuencia Que mi conocimiento Bíblico Yo dependo De una fuerza Más poderosa Que el corazón Más endurecido Dependemos Del soplo soberano Del Espíritu Santo De Dios Y si el Señor Decide decir En esta mañana Lázaro Sal de la tumba Ten por seguro Que Lázaro Va a salir De la tumba Para la alabanza De la gloria Y de la gracia De nuestro Dios Predicamos Esta locura Yo no Yo no predico Sueña cosas grandes Yo no predico Confiesa cosas positivas Yo predico El evangelio Sabiendo que mi mensaje Está destinado Al fracaso A no ser Que Dios mismo Despalde La proclamación De la palabra De Dios Si tu predicas Un falso evangelio No tienes que ser Un hombre Y una mujer De oración Pero si tu predicas El verdadero evangelio Vas a subir Al púlpito Con temor Y temblor Es bueno Que los pastores Temblemos Para la gloria De Dios Y estos temblores Producen en nosotros Una vida De oración Primero oramos Para que Dios Nos quite Los nervios Cada vez que vamos A confrontar A los pecadores Y número dos Oramos Para que el Espíritu De Dios Les espalde Todo lo que Estamos diciendo Acaso no decía Pablo lo mismo Los corintios Cito primer Corintios 2 Del 1 en adelante Hermanos Cuando yo fui A vosotros En Almería Para anunciaros El testimonio De Dios No fui con Excelencia de palabras O de sabiduría No Porque me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Y yo estuve entre vosotros Con mucha debilidad Temor Y temblor Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Y poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en El poder de Dios Ahí está El secreto El poder de Dios El Espíritu de Dios El soplo Del Todopoderoso No temas Dice el Señor Habla No calles Porque yo estoy contigo Ninguno pondrá Sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Dios va a llamar A los suyos No a través de un falso evangelio Sino a través del evangelio Verdadero Así que querido Hijo de Dios En esta mañana Querida sierva Amada sierva de Dios No te avergüences Del evangelio No te avergüences Del Señor Jesucristo Y si padeces Por predicar este evangelio Glorifica a Dios Por dicho sufrimiento La clave En el sufrimiento Es ver la mano de Dios Respaldando todo Para su gloria Y quien sabe A lo mejor Algunos de nosotros Aquí más adelante Vamos a morir Como Esteban Dando testimonio De Cristo Derramando nuestra sangre Pero en aquel momento Veremos una visión De la gloria Del Hijo de Dios Manteniéndonos fieles Hasta el fin Antes de concluir En esta mañana No quiero que salgáis De aquí en esta mañana Pensando en Esteban Pensando en Pedro Pensando en Pablo La frase que hemos puesto De Paul Washer Quiero que salgáis En esta mañana Con una imagen Del excelso Glorioso Cristo El enviado de Dios El unigénito del Señor Hebreos 12 Versículo 2 Puestos los ojos No en Pedro No en Pablo No en Esteban Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante de él Menospreciando La vergüenza pública Se sentó luego A la diestra De la trono De Dios Considerad A Cristo Cristo por el gozo Sufre El oprobio De la cruz El gozo De cumplir Con la voluntad Del Padre El gozo De redimir A todas Sus ovejas Eternamente Cristo sufre Pero sufre Gozosamente Porque tiene la mirada Puesta En el galardón final Como vamos A vencer Tú y yo El sufrimiento Las burlas Las risas De los incrédulos Incluso aquellos Que están aquí Entre nosotros Colocando Nuestros ojos En el Señor Jesucristo Si Se van a reír De ti Se van a meter Contigo Algunos te van a linchar Pero tú coloca Tu mirada En el Señor Jesucristo Y Dios nos conceda Que podamos prontamente Gloriarnos En las marcas Del Señor Jesús Que tenemos En nuestros cuerpos El que es Uno con Cristo Se siente tentado A la hora de Avergonzarse De su Señor Pedro también Metió la pata En este sentido Avergonzándose De Cristo Negándole Tres veces Pablo también Luchó Con temor Y temblor Y a mí me da Mucho consuelo Saber Que gente De la fe Tan grande Como Pedro Como Pablo Lucharon En ese sentido Porque yo también Como pastor Los confieso A mí también Hay momentos Que estoy Con mucho temor Y temblor Tengo miedo De abrir la boca Pero de nuevo Tenemos que aprender A depender Del poder de Dios El Espíritu Santo Del Señor Así que querido hermano Hermana No te vergüences Del Evangelio No te vergüences De sufrir Por Cristo No te vergüences De padecer Afrenta Por su nombre Así que Ninguno padezca Como homicida O ladrón O malhechor O por entremeterse A lo ajeno Pero si alguno Padece como cristiano No se avergüence Sino glorifique a Dios Por ello Conclusión Hemos hoy hablado De dos puntos Uno Sufrimiento culpable Dos Sufrimiento inocente En primer lugar Hablamos sobre Sufrimiento culpable Vimos cuatro Pecados nombrados Uno Homicida Dos Ladrón Tres Malhechor Cuatro Entremeterse A lo ajeno En cuanto a asesinar Explicamos que A lo mejor No hemos matado A nadie físicamente Pero si hay algunos Que pueden estar matando La reputación De nuestro prójimo Entre semana En cuanto a robar No vamos a hacer Las cosas mal Ante el estado Vamos a vivir Vidas limpias No manejando Dinero negro Sino haciendo las cosas Bien delante de Dios No vamos a ser Malhechores Sino vamos a abundar En el fruto Del Espíritu Santo Y número cuatro No vamos a Entremeternos En lo ajeno Explicamos que Este término Tiene que ver Con revoluciones Sociopolíticas Pero también Hemos aplicado Este cuarto pecado De la iglesia Para que no haya Nadie chismoso Entre nosotros Dedicándose A una vida De ociosidad Y en segundo lugar Hemos acabado hablando Sobre el sufrimiento Inocente Sufrir por el Evangelio Avergonzarnos Del Señor Os recordé que El término cristiano Fue un apodo Peorativo Negativo Un insulto La fe Y el arrepentimiento Fe Porque por naturaleza Nadie quiere En la salvación Por fe Sino por obras Y arrepentimiento Es ofensivo Porque nadie Quiere deshacerse De sus fiestas Bebidas Y fornicación Y fornicación Hermanos Oremos a nuestro Señor Padeciendo Perdón A nivel sociopolítico Hacer las cosas Y a ti Que abundemos En el fruto Del Espíritu Santo Y número cuatro Que no nos Entremetamos En lo ajeno Señor Que seamos Trabajadores Gracias a ti Señor Me has concedido Aquí Una congregación Muy trabajadora Veo familias Muy entregadas Al trabajo Sudando para ti Y me da mucho No sé si es correcto Decirlo así Señor Pero me da orgullo O cierto gozo Mejor dicho Como pastor Ver que En esta congregación Hay hermanos Hermanas Trabajadores Esforzados Sudando para tu gloria Haciendo las cosas bien Pero Señor Te pido Que nos guardes En el lugar del curro En el lugar de trabajo A nivel sociopolítico De estar fomentando rebeldía Y también queremos Aplicar esta oración A la iglesia Que no haya Este espíritu Señor Revolucionario Inconformista Desobediente Rebelde Señor Oramos Para que no Suframos Por hacer las cosas mal Delante de ti Libranos Señor De padecer Por este sufrimiento Culpable Y en segundo lugar Hoy En esta mañana Por el sufrimiento Inocente Padre Tú has prometido Recompensarnos Grandemente Si sufrimos Por evangelizar Si sufrimos Por hacer las cosas bien Y si sufrimos Por ser de Cristo Hemos estudiado Tu evangelio En esta mañana Explicando Que es el mensaje Más repulsivo Y desagradable Para el hombre natural Entendemos Que tú nos has concedido Nos has dado Un mensaje Que es una locura Es una estupidez Según la lógica humana Su mensaje de pecado Es una ofensa Su mensaje Exclusivista Es una ofensa El contenido Es ofensivo El llamamiento Es ofensivo Pero Padre Como Pablo Dependemos Del poder Del Espíritu Santo De Dios Y Señor Te pido Que en esta misma Congresión Aquellos que ahora mismo Se están burlando De ti Hiriéndose de ti Te pido Que tu Espíritu Santo Venga con poder Sobre sus vidas La salvación Es del Señor La salvación No es mía No es de nuestra congregación Depende de tu soplo soberano Señor También te pido Incluso hay gente En membresía Que no ha nacido De nuevo Viviendo vidas Engañadas Sin dar fruto Del Espíritu Santo Queriéndose salvos Sin conocerte Padre Si es así Obra regeneración Obra conversión Danos una iglesia Y repleta De ovejas Que te aman Que te buscan Que te anhelan Y añade tu iglesia A las almas Que han de ser salvadas Para la gloria Del Señor Jesucristo Encomendamos todo A tus santas manos En esta mañana Y pedimos que tú Nos des una visión De la gloria De Jesucristo El cual por el gozo Puesto delante de él Soportó el vituperio Oh Señor Concédenos Este mismo gozo Y permite Que nuestros hermanos Aquí Se negocijen Y se gocen A la hora De padecer Afrenta Por tu nombre Y que podamos Permanecer Fieles en la fe Hasta que tengamos 87 años Como nuestra hermana Isabel Fortalece Nuestra fe En esta mañana Haznos arder Para tu gloria Señor Oramos todo No Para nuestro Bienestar No para la gloria Del predicador No para la gloria De la iglesia Sino para la gloria De tu unigénito Hijo Jesucristo Y el pueblo de Dios Dijo Amén Gloria al Señor No para la gloria No para la gloria Gracias por ver el video.